Si yo, si yo fuera tarde a esta tarde gris, no te daría la oscuridad Te llevaría más bien un mundo lleno de luz, donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor, con tanto tiempo llevar dentro de mi alma Te invitaría a un café, donde puedas olvidar todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma Te engañaría el amor, con esas ganas de amar, que me desgarran Simulas que jamás volver a enamorarte Yo quedaría caminando por ti Yo que seré incapaz de hacerte daño Tengo que pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daños te causó Y me castigues sin dar el sol Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Te paso a arrancarme este dolor que me necesito Solo tú podrías salir junto a este silencio Que me haga la vida Que vuelve junto a mí Que besas junto a mí Amor Amor Amor